Y sobre la liberación de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, el presidente al observador acaba de dar más detalles en su conferencia. Esto fue lo que dijo. Dieron a conocer que la licenciada Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, Michoacán, que había sido privada de su libertad en Guadalajara, el pasado sábado 23 de septiembre, hoy a las cinco de la mañana el secretario de Seguridad Pública de Cotija pidió apoyo al personal de la Guardia Nacional derivado de que recibió una llamada de la presidenta municipal mencionándole que ya la habían liberado y que iba en un autobús a Zamora. se proporcionó el apoyo con personal de la Guardia Nacional y en el municipio de Villamar interceptaron el autobús confirmándose a las 6.15 horas la liberación de la alcaldesa y en estos momentos o en esos momentos se dirigía a la cabecera municipal de Cotija, escoltada por elementos de la Guardia Nacional. Celebramos esto. que ya se haya liberado a la presidenta municipal.